Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simplemente Si te juré nunca volver debes creerme Que cumpliré si mi promesa es no volver Y aunque me digas que no puedes olvidarme En este mundo nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Pues como en todo lo que hay vida existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Podría volver Pero no vuelvo por orgullo simple y sencillamente Si te juré nunca volver debes creerme Que me dolió que me dejara si es muy cierto Y como tú comprenderás todo este tiempo Sufrí bastante Que juré nunca volver Aunque me digas que sin mí tú vives triste Eso debiste haber pensado antes de irte Te juro que por ti ya nada puedo hacer Y aunque me digas que me quieres Y aunque me digas que me quieres Aunque hoy me pidas que regrese y que regrese Yo juro que nunca volveré y no volveré Y aunque me digas que me digas que me digas que me digas Y aunque me digas que me digas que me digas